Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos hoy al inicio, ahora sí que sí, al inicio de la collab con World Heroes Mission. Con el cambio de hora hemos tenido ya nuestro primer login bonus de la colaboración y precisamente ya estáis viendo parte de ese login bonus, así que vamos a revisar absolutamente todo lo que nos van a regalar. Me hubiese gustado loguearme y grabar el proceso de logueo porque al final sí que te voy a poner una pequeña interfaz con esta es la colaboración, tal, estas son las recompensas de inicio de sesión, pero por desgracia, pues bueno, no lo he grabado ese, no estaba grabando en ese momento y lo he perdido. Sin embargo, pues bueno, sabemos que es todo lo que vamos a conseguir que esté login gracias a la campaña que nos ponen por aquí en el apartado de noticias y aquí tenemos todas las recompensas que vamos a poder conseguir desde el día 25 de febrero hasta el día 28 de marzo. Esto entiendo que por lo que sea, si una persona empieza a jugar a mitad de la colaboración, pues es para que pueda conseguir las recompensas de inicio de sesión, lo cual está bastante bien. Estaría también bastante bien que hubiese más login bonus, es decir, yo que sé, que en lugar de 7 días de login hubiese todo el mes de login y que en ese mes de login nos regalasen unos cuantos multis, que una cosa no quita la otra, igual lo ponen, igual lo ponen, estaría bastante bien, pero no creo que regalen tampoco muchos multis. En fin, iremos viendo lo que van regalando, ¿no? El primer día vamos a poder conseguir un wallpaper para nuestra interfaz principal del juego, para poder ponerlo detrás de nuestros seres favoritos, que es lo que estabais viendo en este caso que tengo yo detrás con Negir, ¿no? Pero se lo puedo poner a cualquier personaje, ya sabéis cómo funciona esto. Para cambiarlo, muy sencillo, venimos aquí al botoncito que estáis viendo arriba a la derecha de vuestras pantallas, aunque bueno, ahora tengo el cursor, tampoco hace falta que lo explique. Aquí seleccionamos el personaje que nos gusta, el personaje que queremos tener en la pantalla de inicio, y una vez seleccionamos el personaje que queramos, también vamos a wallpaper, y aquí tenemos un montón de wallpapers, que son los que nos ofrece el juego, y el que nos han regalado para la colaboración, que es este que veis arriba a la izquierda. A vosotros, si no lo habéis canjeado aún, lo tendréis en vuestro apartado de regalitos, en el cofresillo, pero si hay más, vais, lo recogéis y punto. Y ya está, ahí tenéis un nuevo fondo de pantalla para vuestros personajes favoritos. Más allá de eso, durante el login bonus, vamos a poder conseguir completa una carta de estadísticas, es decir, una nueva memoria. En este caso, la memoria de Roddy y Pino, dos personajes que sinceramente me flipan, y a los cuales les tengo mucho cariño después de ver la peli. Si no habéis visto la peli, miráosla, de verdad, que está muy mundo y chula. El día 3 tendremos un ticket gratis de los blanquitos, y como veis, días 4, 5, 6 y 7 tendremos suficientes dupes para poder completar la memoria y hacerla, pues básicamente, Awaken al tope. Así que sin más, no sé si después de este login bonus tendremos un login extra, pero bueno, importante mencionarlo. Más allá del login, importante, si queréis una tirada extra para el banner de World Heroes Mission, porque a priori, imagino que será como cualquier otro banner, y el single gratuito diario lo podremos tirar ahí. Vamos, me extrañaría muchísimo que no. No tiréis el single. Para quien no lo sepa, el banner sale a las 7 de la mañana, hora española de mañana. O sea, del día 25 a las 7 de la mañana, hora española. ¿Esto qué quiere decir? Haced vuestros canjes. Haced vuestras cositas. Yo ahí ya me pierdo de hacer las conversiones para cada país. Pero si sale a las 7 de la mañana, hora española, implica que el día no ha terminado. De hecho, quedan aún bastantes horas, desde las 7 hasta las 4 de la tarde, que es cuando sabéis que es el cambio de inicio de sesión. Con lo cual, hoy no tiréis el single. No lo tiréis. No tiréis el single gratis, porque así tendréis una tirada más al banner de World Heroes Mission. ¿Qué vienes que hace? Una tirada más. No, no, eh. El single del destino. Y sí, y sí. Mucha gente ha sacado a Negire con el single gratis. De hecho, yo saqué a Negire con el single gratis en esta cuenta. Así que, de nuevo, merecerá pena, ¿vale? No lo tiréis aún. Así que, mañana, cuando salga el banner de World Heroes Mission, ya lo tiramos todos. Y lo tiramos todos juntos. Ya sabéis que estaremos en directo, en Twitch. Ahí abajo lo tenéis en la descripción. Lo tiraremos... Vamos, tiraremos una auténtica barbaridad de piedras. Entre las mías y las vuestras, que van a ser también una pechada de piedras. Pues vamos a salir bastante cansados. Vamos a salir apedreados. Ya lo digo yo. Son diamantes, pero bueno, ya me entendéis. Es que los diamantes me recuerdan al Gran Cross. Prefiero no decir esa palabra. En fin. Sin más, también cositas importantes. Hay datamine nuevo sobre nuevas actualizaciones. Es que, como sabréis, hoy se ha actualizado lo que vendría a ser la aplicación. En esta actualización, tal y como os dije también en uno de los vídeos anteriores, uno de los leakers, Erdogan, nos dijo que íbamos a tener también más banners durante esta colaboración. Mañana no creo que salgan esos banners, sino que yo espero que salgan dos semanas después de la colaboración. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, la colaboración dura todo un mes. Y eso implica que a mitad de colaboración, por fechas, debería salir un nuevo banner. Y así es. Tenemos un nuevo personaje. De hecho, dos nuevos personajes. No, tres nuevos personajes. ¡Oh, my God! Increíble, de verdad. Unos leaks bastante gustosos. Oye, 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 oye. Oye, me está gustando mucho esto que estoy viendo, ¿eh? Me está gustando mucho esto que estoy viendo. Oye, mis diez. Mis diez, de verdad, ¿eh? Oye, oye, oye. Muchas, muchas cosas. Muchas, muchas cosas. ¡Oh, Dios! Bueno, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Que estoy haciendo mucho tonto. Está diciendo casecin. Está más de la cabeza. Y yo os diré, sí. Así es. En fin. Vamos al lío. Como sabréis, vamos a poneros por aquí el Discord. Este apartado del Discord también lo tenéis en mi Discord, ¿vale? A partir de ahora, todas estas noticias se van a postear en mi Discord. Que lo tenéis abajo en la descripción también. Tenéis el apartado de Discord. Clicáis ahí y os metéis en el servidor. Para ver todas las noticias y para ver todo el resto de canales, lo único que tenéis que hacer es aceptar las normas y aceptar y cambiar de rol, ¿vale? Os lo explico. Muy sencillo. Venimos aquí. Vamos a las normas. Nada más empezar al servidor. Lo que el servidor os mandará a este canal. Venís aquí. Aceptáis las normas. Que es clicar aquí. Y ya está. Muy sencillo. Y después de hacer esto, nos vamos, justo como pone aquí, al canal de selección de juego. Y reaccionamos al juego que nos interesa. En este caso, My Hero Academia, ¿no? Que os interese cualquier cosa. Tenemos OPTC, Slime, Genshin Impact, Digimon Car Game, Shaman King, Seven Deadly Sins y Boku no Hero Academia. Así que, ya sabéis, reaccionad por aquí dependiendo del juego que os interese. Y punto. Muy sencillo, muy fácil, todo. Sin embargo, aún no había actualizado lo de que se viesen los leaks ahí. Y estos leaks no aparecen en el servidor. Sin embargo, a partir de ahora empezarán a aparecer, ¿vale? Así que, ya sabéis, enlace en la descripción. Aquí tenemos un nuevo Todo Rico. Todo Rico que parece ser que es uno de los personajes favoritos de los desarrolladores, al igual que mío. Y que personalmente me hace muchísima ilusión que sigan apareciendo Todorokis. A mí Todoroki, ya sabéis, que me encanta. Pero bueno, también, pues bueno, si vamos variando, mejor que mejor. Así que, sin más, nuevo Todoroki, Todoroki rojo. Aquí tenemos la Ultimate del personaje. Vamos a verla todos juntitos. No tenemos sonido. Pero bueno, más centrado en lo que vendría a ser su parte de frío, por lo visto. Bueno, me callo un mes porque ahí vemos la parte de calor. Y ya está. Nueva Ultimate. Nuevo personaje, el Todoroki rojo UR. Y aquí tenemos su versión de Awaken, que está muy, pero que muy chula. Muy, pero que muy chula. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos una Kami free to play. Esto, muchas cosas, muchas veces os lo he explicado. En este primer evento que hemos tenido los jugadores de Global, hemos tenido un evento en el cual farmeábamos una memoria. Pues no, gente, no siempre van a ser memorias. Tenemos un personaje free to play. En este caso, Kami. La primera aparición de Kami en el juego, lo cual me hace mucha, mucha ilusión. Aquí tendríamos suerte a Awaken, que es súper bonito, la verdad. Y nos pasaríamos con más personajes. Inasa, que entiendo, por ejemplo, debería aparecer como nuevo SR. Al igual que hizo Uraraka dentro del banner de Tenechire. Aparecerá Inasa dentro del banner de Todoroki también. Dos personajes rojos, que me ha llamado bastante la atención. Kami en este caso, morada. Pero bueno, en este caso, los dos personajes del banner serán rojos. Inasa, que es un personaje súper chulo, que no tenía presencia en el juego aún hasta el momento. Así que, maravilloso. Podremos conseguir esto en este evento. Yui versus Shiketsu, ya sabéis, las dos escuelas del este. Y es, básicamente, el tema del examen para la licencia provisional. Basado en lo que sería la historia original de My Hero Academia. Aquí tendríamos el tema del banner. Este sería el banner de Todoroki. También tendríamos un banner de personajes azules, al cual nunca os recomendaría tirar. No sé si compartirá Pity con el banner de personajes rojos, no lo sé. Aquí tendríamos el banner de World Heroes Mission. Y como os había mencionado, esta sería la interfaz de login bonus que veréis habitualmente. Nosotros no la hemos podido ver en el vídeo, pero bueno, aquí la tenéis. Aquí aparecerán los login bonus habituales. El tema de la encuesta, ¡hacedla! ¡Hacedla! ¡Haced la encuesta! Voy a poner aquí un KC TikTok. ¿Puedo poner por aquí un KC TikTok? Ahí está. Haced un KC TikTok. Es importante que hagáis la encuesta, de verdad. Nuevas ofertas. No os recomiendo comprarlas. Nueva stage. Stage añadida a la Tower Challenge. Y estos van a ser los nuevos orbes añadidos, que ya os lo he explicado en profundidad. Pero bueno, los nuevos orbes, que son básicamente ítems que te van a permitir desbloquear todo el árbol de habilidades de un personaje. Así que, maravilloso. En este caso van a ser de personajes SR, que son los que podemos conseguir en la tienda, ¿ok? Entiendo que esto lo podemos conseguir también en el evento. Kami con sus orbes. Estas van a ser las memorias. Una que va a ser free to play. Y estas que van a ser de gacha. Una de Endeavor, después de la pelea contra el High End. ¡Que es una locura! De verdad, una completa locura. Luego tendríamos una nueva memoria SR, que sería de Present Mike. Y por otro lado, la memoria free to play, que es la de Roddy y Pino. Dos personajes que, de nuevo, me encantan. Muy bien. También nos dicen por aquí, por cierto, no hay información de Orbes UR. Por si no lo sabéis, hay algunos, de momento, solo Orbes SR. Orbes UR. A pesar de que cuando te metes dentro del juego, te metes en un personaje UR. Sí que te da la opción de utilizar Orbes. Me explico. Vamos a meternos, por ejemplo, en... Yo que sé. En el que sea. Vamos aquí a Character Ability Board. Vamos a meternos en All Might. Y como veréis, en el apartado normal, tenemos aquí el apartado de Use Orb. Imagino que también habrá Orbes Generales. Al igual que hay Orbes Generales de SR, habrá también Orbes Generales de UR. Más adelante. ¿Cuándo? No lo sé. De momento, según dicen por aquí, no están dentro de los archivos. Iremos viendo. Pero muy bien. Muy, muy, muy contento. Así que nada más, gente. Toda esta es la información de Vigil Ultra Impact. Súper, súper hype. De verdad. Mis 10. Es que están currando que flipas. Me encanta. Me encanta por donde va el juego. Y voy a seguir apoyándolo a muerte. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para estar más atento al resto de novedades que vayan saliendo de My Hero Ultra Impact. Y de momento, pues yo me despido por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!